Amigas, amigos, con el gusto de saludarles, damos la más cordial bienvenida, como siempre saludando a todos quienes nos siguen, nos ven, nos escuchan, gracias por estar siempre con nosotros donde quiera que usted se encuentre. Y hoy es un enorme gusto personal y profesional poder tener la oportunidad de conversar y de platicar con un periodista destacado, director general de Grupo Notivideo en este país y director general de La Matriz a la que pertenece grupo Notivideo Zacatecas, por supuesto, que se encuentra en esta tierra de hombres valientes, en esta tierra de Cantar y Plata, precisamente para continuar con este proyecto que indudablemente espera seguir sirviéndole a los zacatecanos y a los mexicanos durante muchos, muchos años. Damos la bienvenida muy especialmente y platicaremos de anécdotas, de andanzas, de experiencias y de momentos complicados vividos en el ejercicio del periodismo, con el también jefe de la oficina de corresponsalía de Grupo Imagen Multimedia que integra los medios Excelsior periódico, Excelsior Televisión, Cadena 3 Televisión y, por supuesto, Grupo Imagen Informativa con dos estaciones de radio que transmite en buena parte del territorio nacional. Le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Miguel García Tinoco. Bueno, mi estimado Miguel, con gusto saludarte. El gusto es mío, siempre es un gusto venir a Zacatecas y encontrarlos a todos ustedes. No, hombre, al contrario. Y ya decíamos, pues, continuando con el proyecto. Sí, sin duda, es parte de nuestra visita aquí a Zacatecas para tratar de seguir fortaleciendo este proyecto que es Notivideo Zacatecas y tratar de continuar encaminándolo a lo que es la manera integral de atender Notivideo Zacatecas como Michoacán, que ya lo has comentado tú, atendemos nosotros allá las responsabilidades correspondientes a Grupo Imagen Multimedia y que esperemos que pronto nosotros acá tengamos ya consolidado este proyecto en Zacatecas. Y nos mueve también venir a trabajar un aspecto periodístico en Zacatecas que hemos tenido en cargo por parte de nuestros directivos en la Ciudad de México, de venir a trabajar algo muy interesante periodísticamente muy interesante para Zacatecas. Y que bueno, es parte de un gran proyecto. Sin duda alguna es parte de un gran proyecto de comunicación, de comunicación integral, de comunicación multimedia, porque la intención es estar en radio, estar en periódico y estar evidentemente en el sitio web que está cada vez más visto, cada vez más visitado, cada vez más consolidado aquí en Zacatecas con tu liderazgo y con la participación de todos los compañeros que están aquí. No hombre, al contrario, ya decíamos hoy, más allá de proyectos y de trabajos, me gustaría abordar algunos tópicos, algunos temas que han forjado y han marcado la vida de un periodista. Casi 30 años de ejercicio. Bueno, sí, ya es 25 años de estar en la brega del periodismo en Michoacán, donde pues dada su geografía, dada su historia, su cultura, pues representa un grado de complejidad muy interesante a partir de lo que ocurre normalmente en Michoacán. No solamente en el ámbito de violencia, sino en el ámbito político, en el ámbito económico, en lo social, hasta en lo deportivo, donde también tenemos una crisis muy interesante con el equipo de primera división, que ahora... Igual y nos vemos aquí en la próxima temporada, ¿no?, jugando en ascenso. Esperemos que no, esperemos que no, mi querido Mario, porque es una fuente de información muy importante. O a la inversa, viendo ustedes a mineros de Zacatecas jugando en primera división. Eso me daría mucho gusto. Seguramente es parte. ¿Qué es lo que ha marcado la vida de Miguel García como reportero a lo largo del tiempo? Sobre todo momentos críticos, momentos violentos, etapas difíciles, pero además Michoacán, difícil en lo político, difícil en lo social, difícil en la seguridad y en la violencia, difícil en muchos aspectos, la economía, por supuesto. En lo económico estamos quebrados, somos un estado quebrado, un estado donde lamentablemente 10 años de gobiernos perredistas y a lo mejor una inconsistencia en la última administración priista, pues nos llevaron a un desastre financiero que ahí está y que tiene sumido a Michoacán en graves, graves, graves problemas económicos, donde las industrias prefieren irse a otros lados, donde no hay fuentes de empleo, donde la principal demanda, incluso Mario, más que la seguridad, son puestos de trabajo, porque la gente no tiene dónde trabajar. Entonces es difícil lo que ocurre en Michoacán precisamente a partir de este quebranto financiero. Pero si nos remontamos un poco a finales de los 80, pues podemos ver desde los conflictos postelectorales hasta el fortalecimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido para Michoacán algo sumamente complicado, algo que ha llevado a la educación pública a los últimos lugares, lamentablemente, la presencia beligerante de la Coordinadora de Michoacán, pues ha sumido, como ya te decía, en los últimos lugares de aprovechamiento a Michoacán, pero también en conflictos sociales, porque la cancelación de clases, el calendario escolar yo creo que tiene fácil 25 años que no se cumple la cabalidad de Michoacán. Entonces evidentemente esto genera retraso, vemos generaciones de estudiantes que salen de las primarias y secundarias mal preparados y llegan al nivel medio superior y al superior, pues muy mal y en condiciones verdaderamente desventajosas con estudiantes que surgieron de escuelas particulares donde evidentemente no hay problemas. Te decía, a finales de la década de los ochentas con la aparición de la Coordinadora, pero también con los conflictos postelectorales a partir del nacimiento del Frente Democrático Nacional que luego se convirtió en PRD, en Partido de la Revolución Democrática y que ha convertido a Michoacán en un escenario de muy alta competencia política, donde los tres partidos más grandes, se puede decir por así decirlo en el país, mantienen una competencia real en Michoacán y bueno pues eso también polariza a los habitantes, los parte en tres y eso también genera conflictos en Michoacán, conflictos de carácter político. No nos hemos podido poner de acuerdo durante los últimos 30 años en Michoacán y esto genera desestabilidad desestabilidad en todos los sentidos. Si no hay entendimiento político, pues no hay entendimiento en ninguna de las áreas, en ninguno de los sectores de Michoacán. Ya lo creo. Ahora voy a hacer una reflexión y tú me dirás, por ejemplo, hablando de patrias chicas, normalmente vemos bondades, ventajas y también las desventajas. Michoacán, ¿qué pasa con Michoacán o qué ha pasado en la historia? Un estado con mar, ríos, lagos, lagunas, bosques, selvas, grandes ciudades, mucha industria, ¿qué ha pasado con Michoacán? También la tuta, o sea, hay de todo en Michoacán. ¿Qué le ha faltado a Michoacán? Yo creo que a Michoacán le ha faltado entendimiento entre los diversos actores. Si hubiera habido entendimiento entre Felipe Calderón y Leónel Godoy, la tuta no hubiera crecido. Siendo uno presidente y otro gobernador. Siendo uno presidente, michoacano, y el otro gobernador también, evidentemente, michoacano. Si ellos se hubieran puesto de acuerdo, el grupo criminal, los caballeros templarios, no hubiera crecido a los extremos que creció y no se hubiera convertido en el gobierno real que estuvo presente en Michoacán. Si ellos hubieran caminado hacia una misma dirección, esto no hubiera ocurrido. Pues la personalidad de dos individuos que pretendían o decían que le iban a dar todo a Michoacán, uno decía que a Michoacán le iba a ir muy bien, pero muy bien, pero no le fue nada bien. Y el otro hombre polémico también, Leónel Godoy Rangel, aquí en Zacatecas lo deben conocer muy bien, pues no se quiso poner de acuerdo con el presidente de la república y ellos dos se encaminaron a Michoacán a uno de sus más tristes escenarios. Ese gobierno de los grupos criminales que controlaban absolutamente todo, fue propiciado, facilitado por estas dos personalidades. ¿Dónde vino la ruptura? Yo entiendo que la ruptura se da cuando Leónel Godoy no quiere entregar a Felipe Calderón el mando de las fuerzas tanto de seguridad pública como de procuración de justicia. Ahí Leónel Godoy era aparentemente experto y decidió tener amigos de él a modo para seguir controlando él seguridad pública y seguir controlando él la procuración de justicia, donde había presupuestos muy importantes y al final de cuentas por mucho abarca, poco aprieta, no deslindó responsabilidades, no le permitió incluso a la federación tomar el control de esas dos áreas y las áreas se llenaron de personas vinculadas con el crimen organizado. Yo no quiero decir que Leónel las haya nombrado, pero sí facilitó todo eso a partir de esa falta de coordinación con la federación y a partir también de colocar a personajes, a su compadre, a su amigo, a la profesora de bachillerato que de un momento a otro la hacen después de ser diputada secretaria de seguridad pública sin el perfil adecuado. Ahora, ¿qué es lo que ha marcado la vida del periodista? En 25 años ¿qué no has visto? Digamos, lo último, más reciente, este enfrentamiento en Tanguato que deja 43 muertos. Tanuato. 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 Sí. Que deja 43 muertos en un enfrentamiento. Aquella otra fase, precisamente en aquel periodo cuando viene el encarcelamiento de muchos alcaldes y después ninguno fue responsable, y usted disculpe, estos problemas de conflictos políticos, postelectorales que han marcado la vida histórica, no sé, ¿hace cuántos gobernadores no hay uno de seis años? Creo que solamente uno, ¿no? Bueno, han sido gobernadores de seis años Víctor Manuel Tinoco del PRI y Lázaro Cárdenas Batel. Pero antes de esos ¿cuántos? Muchos interinatos, muchos interinatos, muchos conflictos políticos. Insisto, los grupos políticos nunca se pusieron de acuerdo y empezaron a jalar cada quien para su lado y descobijaron al pueblo michoacano. Esa es la realidad de michoacano, lamentablemente. Somos un pueblo, como decías hace rato Mario, muy rico en todos los sentidos, en cultura, tenemos todo, tenemos absolutamente todo para ser el estado más rico del país, tenemos hasta su gente. Pero lamentablemente no se ha podido por los intereses políticos. Hay algo que a mí me han criticado mucho, pero soy un convencido de ello y sé que me expongo demasiado al decirlo porque los Cárdenas en Michoacán siempre han sido pues la familia que manda, la familia que determina, incluso en otros partidos políticos, porque si los Cárdenas no le daban la bendición al gobernador interino del PRI, pues sencillamente no lo era. Así palomearon a Genovevo Figueroa, así palomearon a Ausencio Chávez Hernández, así en un momento determinado hicieron una alianza con Felipe Calderón. Felipe Calderón les puso un candidato débil en los tiempos en que Lázaro Cárdenas Batel era el candidato del PRD, le puso a Salvador López Orduño un candidato débil que al final de cuentas pues determinó el triunfo de Lázaro Cárdenas Batel. Son gente que ha terminado mucho tiempo la vida y son dueños de vidas y haciendas en Michoacán. Los Cárdenas terminaron por ser desde mi punto de vista un lastre para Michoacán en todos los sentidos, tanto que ahora Cuauhtémoc Cárdenas Batel está involucrado en un problema muy serio con la construcción del Teatro de la Ciudad, el Teatro Mariano Matamoros, al que se han destinado cientos de millones de pesos y es una obra que no está terminada. ¿Dónde he escuchado yo eso? La verdad no recuerdo dónde lo he escuchado. Se invierte, se invierte, se invierte y cuando hay obras que verdaderamente se necesitan, pues simple y sencillamente el argumento es no hay dinero. No hay dinero, pero se acabó el dinero porque sí había dinero para este proyecto. Pero ya Cuauhtémoc Cárdenas Batel se retiró de Michoacán y hay otras personas continuando con este proyecto del Teatro Mariano Matamoros, pero es una obra que ahí está, que parece que nunca se va a concluir que ha sido un barril sin fondo. No sabemos a dónde se ha destinado ese recurso. Y por tratarse de un Cárdenas, pues las instancias fiscalizadoras no le entran de lleno como debe ser. Es un apellido muy respetado. Yo creo que... ¿Respetado o temido? Las dos cosas. Las dos cosas. Le temen mucha gente en el PRD y lo respetan los del PRI. Los del PAN no se quieren meter mucho con esa figura, a pesar de que hay que recordar que el Partido Acción Nacional nació para combatir al cardenismo. Pero en Michoacán no se meten mucho con los Cárdenas. Pues yo creo que es momento en que las nuevas generaciones también... ¿Qué sería mejor, perdón, Miguel, qué sería mejor para un Estado, en este caso en la analogía Zacatecas-Michoacán, por la conversación, un casicasgo como esos de muchos años o una ausencia de clase política que no genera ninguna expectativa clara y que no vemos opciones importantes de conducción política, social, económica, como verdaderos estadistas? Yo creo que los dos casos son cánceres para los pueblos. En Zacatecas, entiendo, y por lo que yo he estado observando acá, hay graves problemas precisamente por la ausencia de la clase política. Pero también en Michoacán tenemos graves problemas a partir de los casicasgos, derivados incluso del cardenismo. Yo no quiero decir que la ideología o la filosofía del cardenismo ya esté caduca. No, yo creo que no. El general Cárdenas dejó obras de infraestructura de avanzada en Michoacán, sobre todo la infraestructura hidráulica. En Michoacán las presas, fundamentalmente, todo lo que eran los distritos de riego, los canales de riego, el ejido lo fortaleció mucho, teníamos el ejido más grande del país, el de J. Mújica o Nueva Italia, como se conoce en la Tierra Caliente, dejó muchas y muy grandes obras. El problema es que quienes después se han cobijado con el cardenismo son quienes han fracasado y quienes han cometido actos de corrupción a más no poder. Hoy vemos al ingeniero Cárdenas, por ejemplo, que ya no participa en política electoral, por decir. Hoy se presentó a la campaña de Silvano Aureoles una sola vez, pero ya no ha hecho activismo político como lo hacía antes a favor del PRD. En alguna declaración que dio recientemente en su visita a Jequilpan, dijo que se había retirado del PRD, pero que no había abandonado la política. Quiere decir que pretenden mantener vigente al cardenismo, porque sigue Lázaro Cárdenas Batel es muy joven al final de cuentas y seguramente va a buscar alguna otra posición política. Está el propio Cuauhtémoc Cárdenas Batel, te digo, de triste memoria por su paso en la Administración de la Cultura en Michoacán, por el Teatro Mariano Matamoros. Y la ausencia de clase política también genera vacíos, genera también desconcierto en la sociedad y genera desorden. Y ese desorden te lleva al caos. ¿Y el caos a qué te lleva? Sí, pues ahora finalmente el que lo provoca es el único que lo puede resolver, ¿no? Es el único que lo puede resolver, pero luego es el único que se beneficia de él. Al final de cuentas. Al final de cuentas, sí. Y eso yo creo que no es sano para ningún sistema de gobierno, para ninguna entidad federativa que luego... ¿Qué es lo que vemos sobre endeudamiento? Y tener que estar buscando luego hacer leyes para resolver ese tipo de problemas cuando no debieron ocurrir si se ciñen también a la norma y no violentan la Constitución, la particular del Estado y la propia Constitución General de la República. Me parece que los dos escenarios son complejos y lo hemos vivido tanto en Michoacán como mi cercanía con Zacatecas a partir de la amistad contigo, pues también lo hemos... Lo he comparado y es prácticamente una analogía, aun cuando los orígenes son distintos, pero bueno, pues es prácticamente lo mismo y es desastroso para el pueblo. Sí, porque al final de cuentas aquí no hay casicazgos, efectivamente, y no hay grandes conductores de la vida política si no es a partir de la ocurrencia que se va construyendo los escenarios. Y eso data de... Lo puedo advertir de 1998 para acá. Tranquilamente en los últimos años se ha generado ese vacío de formación de clase política con altura de miras, con atención a la problemática de carácter social y con un esquema de planeación que lleve a pensar en Zacatecas en 30 años en una misma ruta. Y se va reconstruyendo cada... como dijo Oscar Chávez, y cada seis años, mi amor, yo te juro amor eterno. Y estamos viviéndolo hoy y lo viviremos ahora en Michoacán en esta elección y en un año en Zacatecas. Por eso te pregunto, en este proceso análogo, ¿qué es lo que el periodista Miguel García Tinojo en los últimos 25 años más advierte como el grave problema que ha generado la condición social, política y económica que hoy tiene tan lacerada Michoacán? Yo creo que la división, yo creo que la polarización de la sociedad, de unos rojos, unos amarillos, otros matizados, otros azules, yo creo que esa polarización de la sociedad es la consecuencia y es lo más grave que podemos advertir en nuestra entidad. Porque cuando hay procesos electorales, la gente se enfrenta, las familias enteras se dividen y ese es un grave problema para Michoacán. No hay quien, no hay un símbolo de identidad, no hay un actor político que aglutine a la mayoría del pueblo. Las últimas elecciones que hemos tenido prácticamente son elecciones a tercios. El que gana, gana con el 29, 30, 31% de los votos y de ahí... Al 25, 27. 25, 19, 17, los que están en la pelea. Entonces, ¿qué tenemos? Un gobierno que no está legitimado. Tenemos gobiernos que... De minoría. Gobiernos de minorías. Al final de cuentas, ¿por qué? Porque si estamos hablando de que vota el 50, 55, 60, si bien nos va el 70% de los electores, del padrón electoral, pues ¿a dónde vamos a llegar? Si de ese 70% no son todos de alguna manera los que debieron haber participado en las jornadas electorales y luego lo partes en 3, 4 y hasta 5, pues no hay gobiernos legitimados. Y un gobierno legitimado evidentemente no debiera ser. Yo creo que hay que deberíamos aprovechar para buscar la manera de las segundas vueltas para verdaderamente tener gobiernos democráticos y gobiernos populares. Y mayoritarios. Sin duda alguna. Y mayoritarios, que es la parte fundamental. Retomando en la parte final, Miguel, esta ruta de proyección profesional y de crecimiento periodístico en muchos sentidos, ¿crece en tibideos y por qué pensarlo en Zacatecas? Lo hemos platicado en función de que Zacatecas y Michoacán hay mucha identidad, ya lo vemos en lo político. Lo hemos visto durante todo ese tiempo en lo político, pero sobre todo la vocación migratoria que tiene Zacatecas y que tiene Michoacán, pues es un símbolo de identidad para estas dos entidades. Zacatecas, pudiéramos pensar que es un estado a lo mejor un poco más alejado del centro, se puede decir que del centro no voltean a verlo y a Michoacán todo mundo voltea a verlo, pero como un laboratorio político. Zacatecas es un poquito olvidado de la federación y Michoacán, que todo mundo lo está observando, que todo mundo lo está viendo, que ha sido laboratorio político desde 1988, cuando por primera vez el PRI hegemónico perdió 11 de 12 diputaciones federales, cuando el ingeniero Cárdenas era candidato a presidente de la República, cuando ganaron todo en Michoacán, cuando ahí nació el Frente Democrático Nacional, y bueno, en algún momento Zacatecas siguió una ruta muy parecida en lo político. Entonces hay una hermandad interesante y bueno, pues venir a Zacatecas y fortalecer el proyecto de Notivideo tiene que ver mucho con eso, Mario. Y bueno, pues al final de cuentas yo creo que aquí se puede hacer un gran trabajo, aquí hay, por así decir, recursos humanos muy interesantes en Zacatecas, yo creo que también, por qué no decirlo, un mercado muy importante que no está explotado y que tiene que ver con las tecnologías de la información y fundamentalmente con los sitios web y con este plus que presenta Notivideo que es las noticias en video, los editoriales que tú haces en video, las entrevistas en video, que es el plus que no tienen la mayoría de los medios de comunicación. Acá que por cierto, ojalá pudiéramos ver cambios en los escenarios de las coberturas de los medios de comunicación, que yo los veo un poquito cargados, que los veo un poquito amarrados, que los veo atados, como con ganas de liberarse, como con ganas de hacer un periodismo un poquito más crítico, pero los siento un poquito atorados en algo, no sé realmente en qué, lo hemos platicado contigo, pero ojalá pudieran ser un poquito más libres. Y bueno, pues eso es la visión de alguien externo que finalmente viene y propicia esta parte, pero además viene y se genera esta oportunidad también de enriquecimiento de un grupo periodístico fuerte a nivel nacional que está creciendo de manera importante. Tú como cabeza en Michoacán, con grupo Imagen Multimedia y todo lo que ello implica, es esta parte de expansión también. Sí, sin duda, lo que hemos visto nosotros como filosofía de grupo Imagen Multimedia, yo tengo trabajando 10 años en el grupo, es precisamente el obtener ese mercado o ese nicho de auditorio o de lectores que está buscando una tercera opción y que está buscando la manera de ser escuchado y de escuchar algo distinto a lo que tradicionalmente viene siendo. Y bueno, el concepto y la filosofía de Notivideo tiene también que ver con eso, con buscar a los que no son escuchados, buscar a los que no tienen voz tradicionalmente o los medios de comunicación tradicionales no tienen tantos espacios y de eso se trata, de buscar ese nicho de lectores y de audiencia que no tienen la facilidad de expresarse o que no tienen la forma de llegar a la ciudadanía a través de medios de comunicación un poco más abiertos, televisoras más abiertas como es el eslogan de Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, hay medios como Excélsior que tiene una tradición de casi 100 años y que ahora con la filosofía del grupo Imagen Multimedia pues ha crecido a partir precisamente de esa apertura. Y la tendencia es la apertura en Zacatecas. Eso sería. Como el país pues. Eso debería ser. Como en el país, ¿no? Y nosotros como periodistas de a pie, como periodistas de libretita o de grabadora o que andamos aplanando la calle o que andamos corriendo detrás de la nota o andamos en las balaceras. Por ejemplo, ya mencionabas tú este asunto de Tanuato, lo de los 43 muertos, un asunto verdaderamente complicado. Tú estuviste en la escena del crimen. Y a mí, la verdad, como estuvimos también en Apatzingán a principios de año, donde yo insistí mucho en que se trató de un crimen, de una ejecución sumaria en Apatzingán de estas personas vinculadas a un grupo conocido como los Viagras, me queda claro que los asesinaron. Acá veo una cosa distinta. Acá veo un operativo planeado, un operativo con policías de élite, con gente verdaderamente sabía lo que iba a hacer, con muchísima información de lo que había en el lugar. O sea, actuaron con inteligencia, con estrategia, con protocolos. Y eso sí, pues son 42 muertos del lado de los presuntos delincuentes y uno del lado de la policía. Y eso lo ven muy dispar. Mucha gente muy crítica. Pero yo que estuve en la escena del crimen, puedo asegurar que en este momento no tengo elementos para presumir que pudiera haber sido una ejecución extrajudicial. Me parece que fue producto de un operativo que no se rindieron y que evidentemente les tocó, pues, este desenlace trágico. Y bueno, pues muchas cosas que podemos ir comentando, pero yo quisiera dejar en esta parte este ejercicio de reflexión. ¿Qué sigue finalmente? Y para concluir, Miguel García Tinoco, director general de Grupo Notivideo, ¿qué sigue para Zacatecas con Notivideo? Bueno, pues sigue el fortalecimiento de este, fundamentalmente el sitio web, el fortalecimiento de las corresponsalías. También, ustedes acaban de ser testigos que, bueno, que el Grupo Notivideo también se hace cargo a partir de ahora de proporcionar información e imágenes a Telemundo, la cadena de televisión, una de las más importantes de los Estados Unidos, una cadena hispana que va también en mucho crecimiento. Entonces, esa es la sintonía de Notivideo Zacatecas. Nuestra relación con Grupo Imagen Multimedia, nuestra relación con Telemundo de muchos años, ahora Zacatecas se hace cargo también de lo que es información e imágenes para Telemundo y eso es lo que pretendemos nosotros imprimir en Notivideo y que finalmente a ti te va a corresponder, mi querido Mario y a todo el equipo, a Pepe, a todos, hacer de esto algo muy fuerte, muy consolidado, pero insisto, que le dé voz a quienes no tienen voz. Y que finalmente esa es la gran tendencia. Pues mi estimado Miguel García Tinoco, como siempre, un enorme gusto y un placer tener, esta creo que es la primera oportunidad que lo hacemos así, en el micrófono, ¿no? Así es, es la primera oportunidad de interlocución entre un periodista y un reportero de calle. Al revés. Al final de cuentas somos comunicadores y me da mucho gusto, siempre será un gusto venir a Zacatecas, ahora atender asuntos de carácter profesional y en algunos muy personalísimos, pero siempre será un gusto estar acá. No, hombre, al contrario. Miguel, muchas gracias. Y bueno, amigos, amigas, ustedes que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan, como siempre, muchas gracias. Hoy hemos hecho un alto en el camino y quisimos compartir con usted parte de estos sentimientos y de este compromiso que va tendiente precisamente en este proceso de reorganización, de administración y de consolidación de este proyecto periodístico que es para Zacatecas y desde Zacatecas para el mundo, la intención de generar un producto serio, responsable, respetuoso, profesional, crítico y sobre todo, sobre todo tratando de ser lo más profesionalmente posible para usted. No hay ataduras, no hay compromisos y lo más importante es servirle a la comunidad que nos ve, que nos sigue y que nos escucha. A nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo, síganos. Estamos en NotiVideo. Pásenla muy bien. ¡Gracias!